...de mil canes, y todas llevan a un mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto saldrá. Y en menos de cinco minutos, dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto lugar. Y solo quedó el vacío, de un sueño que despertó. Cuando secó el rocío, dejó en mi cuerpo un desierto. La herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel exacto en el rumbo. Pala y se va. La calle se abre a los pasos. Donde quiera no puede parar. Va de una esquina a la otra. Repito a miseria de un carro a la acera sin mirar atrás. No sé que no hubo flores, ni besos de despedida. Solo una terra negra, se deslizó por la rejilla. La llave de un carro a la acera sin mirar. La llave de un carro a la acera sin mirar. La llave de un carro a la acera sin mirar. No se desce que no crezca cualquier otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!